Mi nuevo libro, Una abuela normal, la búsqueda del cucharón perdido, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, no te lo pierdas. Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos sacando un nuevo video jugando al Roblox y el video de hoy estamos acá con Abus, hola Abus. Hola Abus. Hola Abus. Abus, reviví. Chicos, me parece que Abus no está... Se fue. ¿Qué? ¿Y apareció? Abus, ¿te teletransportás ahora? Soy un fantasma. ¿Cómo hiciste eso? Nada, es parte de la nueva actualización. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué parte de la nueva? ¿Para qué? Que no sabías, te podés teletransportar. No, en serio, pará, ¿cómo hago eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pensar? ¿Poner los dedos sobre mi frente e invocar algún demonio? ¿Qué tengo que hacer? Tenés que escribir en la libreta acá, Melina es una burrita que se va a teletransportar. Pará, pará, pero de a poco, pará que si no me acuerdo. A ver, ¿cómo era Abus? ¿Melina es una burrita que se va a teletransportar? Sí. ¿Listo? Ya está, ya escribí. Sí, a mí no funcionó. A mí no. ¡Upa! Melina es una burrita que se va a teletransportar. Y no te pasó nada, Abus, no te fuiste. Sí, le funcionó, chicos, y a mí no. ¿Qué está pasando? Abus, ¿me estás trolleando? Me parece a mí. ¿Qué? ¿Me estás trolleando? No era mentira. Solamente te estás respawneando. Mentira. No, 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 chicos, chicos, no lo puedo creer. Me acabo de trollear de una manera. Pero antes de empezar el video y decirles qué es lo que vamos a hacer hoy, quiero decirles que si les gustó mi video, no olviden dejar mucho el like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team, así que a ver si decían los y ahora sí. ¿A gusto? ¿Qué? ¿Qué me trolleaste? ¿Qué? Si no te hice nada. ¿Dónde estás? Estoy en la fuente. No estoy diciendo nada malo, estoy acá en la fuente. Ah, bueno, ok. Bueno, yo escuché que iba a haber, ¿cómo se llama? Esto es una actualización. ¿Me podés mostrar cuál es la actualización, porfa? Es que no sé, yo tampoco. Bueno, creo que hay nuevas casas y hay nuevos autos. ¿En serio? Sí. Uy, 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 eso lo quiero ver. Ojalá que haya una nueva mansión multimillonaria. Estaría buenísimo. Pará, pará, que me juegue una partidita. Pero, bueno, ok. Mientras él se juegue una partida, yo sigo diciendo. A ver, ¿qué es lo que me encantaría que agreguen a Brookhaven? No sé. Ah, ¿se habrán agregado después de hamburguesas? Mascotas. Ah, no, no creo que hayan agregado. Mascotas, es verdad. Qué bueno, sería que haya mascotas, pero no sé qué más. Bueno, a ver, dale, ponete vos la nueva mansión. Bueno, ok. A ver, vamos a ponernos nuestra casa acá y vamos a ver qué casas hay. ¡Wow! Pará, hay dos mega multimillonarias mansiones. Agus, pará, voy a poner primero la Premium y después voy a poner la Común. A ver, quiero ver lo que es esto. ¡Wow! No, pará, pará, pará. Pará, está re buena. Mirá, por acá se entra. Está pero zarpadísimo esto. Por acá se entra. Mirá las cámaras de seguridad. Acá hay una cámara. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No las veo? Ah, no veo nada. Ah, mirá, está bueno esto. Mirá, se puede tomar su agua y espiar a los vecinos. Ah, eso está buenísimo. Haces un dos por uno. Ok, pará, porque voy a entrar a la casa. Pará, pará, dame permiso desde la casa. Bueno, ok, pero no me la vayas a prender fuego, por favor, que recién hoy apareció esta casa. Bueno, bueno. Ok, mirá, está acá el jacuzzi. Acá tenés el ascensor. Igual está buenísimo esto porque hace poquito hubo la actualización de las nuevas casas. Y ahora otra actualización. ¿Hay un ascensor? Sí, hay un ascensor. A ver, mirá el jacuzzi. Está como la altura de piso. Amo esta casa. Amo. Sí, me encanta. Están prendiendo fuego a mi parrilla. Otra vez lo mismo. ¿Cómo que estoy prendiendo? Si me estoy lavando las manos. Fuiste vos. Yo te di los permisos y haces esto. Ay, chicos, tengo miedo. Ahí está, listo. Ya lo voy a poder apagar. Me parece... ¡Ah, me estoy prendiendo fuego ya ahora! Ok, bueno, ya me voy a apagar. Aunque no veo nada, no puedo bajar esto. ¡Ah! Ay, de verdad que no veo nada. Bueno, me parece que me voy a tener que tirar el jacuzzi. Espero no prender fuego la casa mientras tanto. Y ahora voy a ir a visitar el piso. Arriba la otra mansión. Y también los autos. Chicos, no puedo creer. Hay un montón de cosas nuevas. Ok, listo. Bueno, ya pude apagar el fuego. Lamentablemente. Augusto no me ayudó, como siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Chicos, ya se fue a visitar toda mi casa. Ayuda. Tengo frío. ¿Dónde estás? Ey, hay un montón de habitaciones. Tengo frío. Bueno, sí, Augusto. Callate, estoy viendo las habitaciones. Ay, por no ayudarme ahora estoy enojada con vos. A ver, ¿dónde está? Hay una habitación por acá. ¡Qué lindo! Hay un montón de habitaciones. Encima son todas re diferentes. ¿Y Augusto? Sigo preguntándome, ¿dónde está Augusto? No lo encuentro. A ver, me voy a tirar por acá. ¡Augus! No, no, no. No me digas que está en la heladera otra vez. ¿Por qué siempre se queda encerrado en la heladera Augusto? ¿Qué haces ahí adentro? Por fin, por fin. Te estuve esperando que estaba muriendo de frío. ¿Te encogiste? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te hiciste un nene chiquitito? No. Estabas hecho un nene. Augusto, no estoy enloqueciendo, ¿eh? Estás loca. Bueno, pará. Yo quiero ir a ver la casa porque yo no la vi. Ah, bueno. Pero anda a verla. Yo mientras tanto voy a ver un super mega auto, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. ¿Qué autos hay por acá? Está este auto. Ah, paren, 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 paren. ¿Hay varios autos o me parece a mí? Este auto sí estoy segura que no estaba. Me parece que no estaba ni este, ni este, ni este. Pero la verdad que no estoy muy segura. Este camión no se sabe. Mira, encontré un libro. ¿Qué libro? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Acá, mirá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el libro ese? Mirá lo que dice. ¿Qué dice? El auto más rápido es uno de color rosa. Uno de color rosa. A ver, no hay uno de color rosa. ¿Cómo que no? Hay uno medio color violáceo, pero bueno. Abus, mirá qué bueno que está mi super mega auto. Pará, dice, está re bueno. Está bueno, ¿viste? Y hay más todavía. ¡Woo! Mirá, 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 mirá este. ¿Qué? Mirá este auto. A ver, este también es nuevo, ¿no? Sí, este es nuevo. Y este también, mirá lo que es esta super mega Ferrari Abus. Ay, no me dejás. Esperá, que no me dejas para unir el otro auto. ¡Ah! Quiero agarrar mi auto y no puedo. Ahí está, mirá. ¡No! Mirá eso. Está pero buenísima. Me encanta. Abus. A mí no, yo quería mascotas. Ah, pará, pará Abus. No vimos el patio, es verdad. Ay, no me gusta este patio. Está muy oscuro. ¡Qué feo! Ah, es verdad. A ver, el patio tiene pileta. No, no, no. Sí, tiene pileta, pero está demasiado oscuro. Es como un garage más que un patio. Es súper feo. Es que es para guardar los autos. Mirá, abrí, abrí acá. A ver, pará, ¿cómo abro acá? ¿Cómo abro acá? Ahí está. Uy, bueno. ¿Qué le hiciste al auto? Cuidado con mi casa. ¿Qué? Si no le hice nada. Mi nueva casa. Ya me estrelló todo. No me estrelles el auto, por favor. ¡No me lo estrelles! Ay, chicos, no, 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 no. Me lo va a estrellar. Y me lo estrelló. Vamos a guardar el auto. ¡No me lo estrelles! ¿A dónde te crees que vas? No, chicos, me lo voy a dejar trabado por acá. Abus, que no salís por ahí, ¿eh? ¿Cómo que no? No, y ya me estás destruyendo toda mi casa. Voy a poner la pileta. Voy a poner la pileta. Ok, voy a poner la casa. Vos tenés que poner la otra casa multimillonaria, ¿te parece? Bueno, ahí va, pará, pará. Bueno, dale. Te espero acá sentada. No puedo salir por ahí. Que es muy chiquitito. Es que quiero beber el auto a la normalidad. Dejalo ahí, ¿sabés? Me haces un favor. Miren, mira, Abus, ¿sabés qué? Ahí te... Ahí está, mirá. No le puedo sacar el auto. Ahí está. No, le sacaste el auto. Bueno, ahora sí. ¿Podemos volver a lo que estábamos, por favor? Bueno, ahí va, ahí va. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? ¿Otra vez no? Me voy a refrescar. No, el auto a mi piscina, no. Que la acabo de limpiar. Ay, Dios mío, chicos. Esto es todo un desastre. Ok, bueno, Abus, mostranos la otra casa. A ver, a ver, a ver. No sé qué casa es igual. Es la última de todas. ¿La última? Sí, sí, sí. A ver, la última. Me parece que esta va a estar mejor que la que acabamos de ver, ¿eh? Nah, a mí me gusta más la de recién. ¿Sí? ¿Te gusta más? A ver, para... Vamos a ver. Vamos a entrar acá. Ay, sí, me gusta más la otra. Literal, era más linda la otra. Era una súper mega mansión. Pero esta está linda, ¿eh? Ojo. Lo que sí me gusta es que sea toda de ladrillos adentro. Ay, ¿qué toqué? Estamos viendo acá en la parte de arriba. Esta casa está bonita. Ay, pero qué raro esto. Mirá, Augusto, es el garage acá adentro. No, no, no. Estoy pintando un perezoso. Ah, bueno, ok. Yo no puedo ver lo que estás pintando, pero espero que sea una obra de arte. Mirá, qué raro esto. Tenés el garage en la casa. Es rarísimo esto. No me gusta mucho esta casa. Vale aclarar. Está linda, pero no es la gran cosa tampoco. ¿Y por qué tenés cajas ahí arriba? Me estoy preguntando. No tengo idea. Allá arriba de todo hay cajas. Es que me estoy mudando. Ah, claro. Por eso debe ser. Abus. ¿Qué? ¿Vos qué me decís? ¿Qué te gustó de esta nueva actualización? Pará, pará, pará. Mirá. Uy, quiero llegar hasta ahí arriba. Va a estar un poquito complicado. No, no, no. Bueno, Abus, espérame. Ya vengo. Quédate. Ahora vengo. Ay, chicos. Mejor me voy a mi casa porque en cualquier momento viene atrás mío. Y me dejó su auto estacionada en mi piscina. Yo no lo puedo creer. Ok, me gustó bastante esta nueva actualización. Esta casa y los autos están que la rompen. Está buenísimo. Me encanta. Pero, chicos, quiero decirles que vayan al canal de Abus también, que va a subir una reacción. Sí, a esta nueva actualización de Brookhaven. Y, bueno, chicos, quiero decirles que espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, me olviden de dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya en modo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team. Así que vayan y siganlos. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!